Muchas, muchas complicaciones en la mañana de hoy debido a las asambleas en el transporte interurbano de pasajeros, con las asambleas que se desarrollaron entre las 5 y las 7 de la mañana, muchas personas, aquellas que van a trabajar hacia distintas localidades y ciudades de la Sierra Chica, y Córdoba capital inclusive, se quedaron de a pie con la asamblea de los choferes de los interurbanos. Lo mismo ocurrió con los alumnos de los distintos establecimientos educativos. Luego, a las 7 de la mañana, cuando teóricamente se levantaba la asamblea, comenzaron las complicaciones porque las paradas estaban atestadas de pasajeros. A esto también hay que sumarle que muchas personas, atento a lo que sucedía con el transporte interurbano, comenzaron a movilizarse sus propios vehículos, tanto para llevar a los chicos a las escuelas, como también para trasladarse a sus lugares de trabajo, y pensando que a las 17 horas será una nueva asamblea en las puntas de línea. Entonces, fueron muchas las complicaciones en la mañana de hoy, que lentamente van tendiendo a normalizarse, a medida que comienzan a cumplirse los horarios de los micros del transporte interurbano de pasajeros. Muchas complicaciones en la mañana de hoy, debido a las asambleas en el transporte interurbano en la provincia de Córdoba. Gracias. 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 Gracias.